Mi sentimiento al ganar el Campeonato de España en esos momentos no me lo creía. Fue un torneo muy importante para mí, ya que llevaba un año entero preparándomelo día tras día. El Campeonato fue muy intenso, mucha presión, con concentración por las noches, cuando no íbamos a casa después de jugar ese día y al día siguiente con la cabeza muy bien puesta en la pista y muy concentrada. Yo empecé en el mundo de badminton de un día para otro porque yo no tenía ni idea de este deporte y a través de una amiga del barrio donde vivía me dijo que probase con ella un deporte que estaba practicando y desde ahí hasta ahora muy contenta con este deporte y muy feliz. Lo principal es venir y pasártelo bien pero el siguiente punto de este deporte es que tus ganas sean en conseguir algo más allá de venir y pasármelo bien. Lo principal que más me gusta de este deporte es el respeto que hay entre los jugadores. Es un deporte que como algunos de ellos que se ven que están en un partido y hay muchos conflictos de peleas, de esto, de mal hablar. No, aquí en este deporte siempre se respeta a tu contrincante. Mi próximo objetivo en este deporte sería conseguir más allá de un campeonato de España, llegar a un europeo a jugar a un internacional y entonces para ello tengo que entrenar muy duro. Mi sueño en este deporte sería llegar a jugar unas olimpiadas porque sería el mayor título que puedes conseguir con tu esfuerzo día a día.